A ti, porque eres el buen Padre que nos recibe en su amor Eres el buen Padre que ha dado la vida a nuestros hijos Oh Jesús, en ti, en ti somos libres, en ti somos libres En ti, somos perdonados por tu amor Y cantamos de este amor Señor, cantamos de este amor Cantamos de tu amor que nos ha traído hacia ti Este amor que nos alcanzó, porque tú nos amaste primero Tú nos amaste primero Señor